Después de un trabajo que hicimos conjuntamente con el Tribunal de Cuenta, nos hemos quedado sorprendidos y muy preocupados con respecto al uso que se está dando a los giros en descubiertos, que ya no solamente fueron en el año 2017 y en el 2016, sino que este año ya van cuatro meses consecutivos que el municipio utiliza este mecanismo para pagar sueldos. Mecanismo que a las claras está, tiene una tasa de interés que es altísima y que en ese contexto hace muchísimo daño a lo que es la economía y a las arcas municipales. ¿Es algo excepcional o algo que ustedes también en los distintos gobiernos han utilizado? No, el giro en descubiertos es una herramienta que nunca se utilizó, por lo menos en lo que va en el último gobierno, en los últimos dos de Jure, ni tampoco en el gobierno de Rins, el giro en descubiertos fue una herramienta. Es una herramienta que si se usa debería ser de manera muy excepcional por lo que implica, por los costos que implica. ¿Arrancó en un 38%? Arrancó en un 38% este año y ya está pisando los 84. Claramente esto habla a las claras de que el cambio de perfil de deuda que se le vino a dar, que fue lo que se dijo, realmente es así, se ha cambiado el perfil de deuda, pero a nuestro criterio para uno muy preocupante que tiene que ver no solo con el endeudamiento en dólares, sino con el pago de las altas tasas de interés. ¿Cuál es la masa salarial que tiene que pagar el municipio? La masa salarial, lo que es el sueldo de bolsillo que reciben los empleados, estamos hablando de aproximadamente entre 30 y 32 millones. La verdad que no tengo el número con total plenitud y exactitud, pero más o menos es eso y se está usando el giro en descubierto por aproximadamente el 80%, 85% de esa masa salarial. Contadora, ¿Yamuzas está endeudando a la municipalidad para que lo pague otra gestión? Bueno, en el caso de los giros en descubierto en realidad no, porque son dinero que se utiliza y se devuelve. Lo que sí hace es obviamente complicar y debilitar mucho las finanzas este año. Pero por el otro lado, lo que tiene que ver con los 60 millones que se votó el otro día, que se va a tomar más lo que fue la deuda en dólares, sí, claramente este gobierno ha tomado la decisión de que ellos van a estar muy tranquilos con el pago de servicio de la deuda, pero que la próxima gestión pague todo. ¿Estos mecanismos y su utilización son lógicos? No, yo creo que uno lo que debería hacer es tratar de optimizar cuáles son las herramientas financieras que se tienen. En este caso creo que tomar sistemáticamente durante cuatro meses consecutivos un instrumento financiero que claramente es muchísimo más caro que cualquier otro, e incluso hoy si uno puede ir al mercado de capitales conseguiría mucho menos que eso, bueno, estamos hablando ya de hacerle un daño grave, digamos, a la administración y no estar buscando las herramientas más adecuadas. ¿Por qué cree que se recurre a esta herramienta y no, por ejemplo, lo que mencionaba usted en el mercado de capitales? Bueno, yo ahí voy a darte una opinión por ahí muy personal, porque obviamente eso habría que preguntarlo en el ámbito de la Secretaría de Economía, pero entiendo que es por algo que termina siendo mucho más cómodo levantar el teléfono y que el Banco Córdoba, que es de tu mismo partido político, porque también tiene que ver con esto, ¿no? Hay que remarcar que estamos hablando de una institución que responde políticamente a esta gestión, te presta el dinero, pero bueno, mucho más lejos de hacerte un favor y cobrarte un poco menos, te está cobrando una tasa altísima.